Esa, Urielito, para ti pues estos besos Esa que se venga la primera Y adentro, desde que te vi paloma mía No se que tengo, ni los silgueros cantan su vida Ni corre el agua, ni los silgueros cantan su vida Ni corre el agua, desde que te vi paloma mía No se que tengo, ni los silgueros cantan su vida Ni corre el agua, ni los silgueros cantan su vida Ni corre el agua, ni corre el agua No se que tengo así, granito de oro Nunca digas a nadie, guauita, y lo que te adoro Nunca digas a nadie, guauita, y lo que te adoro Nunca digas a nadie, guauita, y lo que te adoro Y que se venga la segunda Comiendo esa cintura Comiendo esa cintura Pañuelitos, adiós Aquí adentro Puerta, puerta, puerta Esa me linda Y que se venga el zapateo Ni corre el agua, sin granito de oro Nunca digas a nadie, guauita, y lo que te adoro Nunca digas a nadie, guauita, y lo que te adoro Ay, la, 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 la Nunca digas a nadie, guauita, y lo que te adoro Cariñito, dulce amorcito Pedacito de mis ensueños Solo tú, solamente tú Calmas del dolor de mi corazón Solo tú, solamente tú Calmas del dolor de mi corazón La ternura de tu hondomidad La pasión de tu forma de amar Tú me diste la felicidad Tus tiernas manos me hicieron soñar Tú me diste la felicidad Tus tiernas manos me hicieron soñar Rosa será tu piel Tus ojos un clave Tus labios sabor a miel Que endulzan mi vida Te amé como nunca me Por ti daría mi vida La 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la la ira la 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 ira la la ira la Solo tú, solamente tú Calmas del dolor de mi corazón Y que se venga Esa segunda Esa cariñito Y adentro Esa cariñito Esa cariñito Esa cariñito Esa cariñito Esa cariñito Esa cariñito Rosa será tu piel Tus ojos un clave Tus labios sabor a miel Que endulzan mi vida Te amé como nunca me Por ti daría mi vida La 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 ira la 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 ira la 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 ira la 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 ira la la ira la 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 ira la la ira la Se acaba Solo tú, solamente tú Calmas del dolor de mi corazón Esa primera Viendo los pañuelitos arriba Que se venga Esa primera vida Si te vas, si te vas Vete por donde has venido No me quieres No me quieres No te quiero Cada cual por su camino No me quieres No te quiero Cada cual por su camino Si es Para que, para que Seguir este amor fingido Que se acabe Para siempre Para siempre Si te he visto No me acuerdo Que se acabe Para siempre Si te he visto No me acuerdo Así es Así es El destino Cuando no hay cariño Vana es la ilusión Triste es el final Todo está perdido Vana es la ilusión Triste es el final Todo está perdido Claro puedes La 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 y la 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 y la 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 y la 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 y 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 la 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 No me quieres No te quiero Cada cual por su camino Y que se venga La segunda Y no hay cariño, cada cual con su camino ¡Y esa tocadita! ¡A peores pues, viva! ¡Buena, buena, buena! ¡Esa chaleco! ¡Esos taquitos! Así es el destino, cuando no hay cariño Vana es la ilusión, triste es el final, todo está perdido Vana es la ilusión, triste es el final, todo está perdido No me quieres, no te quiero, cada cual por su camino Echa tu orgullo, mi vida, que se venga la primera Y adentro, en el vaivén del alma, mi vida, echa tu orgullo Porque la vida tiene negrita carras opuestas Porque la vida tiene negrita carras opuestas De a flor hermosa que me negaste tu corazón Ahora flor de sojada, llorando pides que te ame Ahora flor de sojada, llorando pides que te ame No se hace tanto, como se paga Nunca digas paloma de esta agua nueve veces Nunca digas paloma de esta agua nueve veces Nunca digas paloma de esta agua nueve veces Y esa segundita A la tía orgullosa Y adentro En la punta Ese zapateo no se hace tanto, como se paga Nunca digas paloma de esta agua nueve veces Nunca digas paloma de esta agua nueve veces Nunca digas paloma de esta agua nueve veces Que se venga esa primera Con tus celos, mi vida Con tus celos, mi vida Celos tengo de la brisa Celos tengo del viento Celos morena de tu sonrisa y hasta de tu pensamiento Celos morena de tu sonrisa y hasta de tu pensamiento Celos del blanco sillón donde tu cuerpo reposa Y de la rosa, de la rosa Y de la rosa rosa morena que engalana tu balcón Y de la rosa rosa morena que engalana tu balcón Buena, buena Sin celos no puede haber Amor puro y verdadero Por eso a la morena que quiero Celos le pido también Por eso a la morena que quiero Celos le pido también Por eso a la morena que quiero Celos le pido también Y por tus celos ¡Esa segunda! Y que se venga la tocadita ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Tu amor puro y verdadero Por eso a la morena que quiero se los repito también Por eso a la morena que quiero se los repito también Por eso a la morena que quiero se los le pido también Tan hermoso que es el sol, mi vida, esa primera Y adentro, tan hermoso que es el sol, tan triste la luz Mi vida es como ella que vive de tus negros ojos Mi vida es como luna que vive de tus negros ojos Si un milagro pido yo es que tú me quieras Porque mis horas llenas de angustia me están consumiendo Porque mis horas llenas de angustia me están consumiendo Eres tan bella, muy noble de corazón No dejes que el mundo inexorable robe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido rompe tu dulzura Y que se venga esa segundita Esa cintura en solita Pañuelito arriba, pañuelito Pañuelito arriba, pañuelito Si es Esa vuelta Eres tan bella, muy noble de corazón No dejes que el mundo tan corrompido No dejes que el mundo inexorable robe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido robe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido robe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido robe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido 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 Como hierbas cuando crece, en cualquier rama se mece y en ninguna permanece En cualquier rama se mece y en ninguna permanece A describir en el aire y a definir más re en el viento ¡Que se venga esa segunda! ¡Que venga la que ha querido! ¡Esa cintilla! ¡Y esa tocada! ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Se echa el ango! ¡Esa cintura! El amor que no florece como hierbas cuando crece, en cualquier rama se mece y en ninguna permanece En cualquier rama se mece y en ninguna permanece ¡Venga, buena, buena, buena! Ha de escribir en el aire y ha de firmar en el viento Esa colombrina Y adentro Las colondrinas vuelven a sus nidos Sí, ay, 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 al volver la primavera Sí, ay, 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 al volver la primavera Buena, buena Las colondrinas vuelven a sus nidos Sí, ay, 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 al volver la primavera Sí, ay, 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 al volver la primavera Yo también busco ese nidito de amor Sí, ay, 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 al volver la primavera Sí, ay, 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 al volver la primavera Ay, la, 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 ay, al volver la primavera La, 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 la Sí, ay, 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 póngame por tu esprimera Y que se venga esa segunda Y esa tocadita, mi vida Muñozpa, muñozpa Yo también busco ese nidito de amor Sí, ay, 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 al volver la primavera Sí, ay, 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 al volver la primavera Ay, la, 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 ay, al volver la primavera Ay, la, 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 la Sí, ay, 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 póngame por tu esprimera Y adentro, amorosa y angelical de dulce candor Eres reina, eres la flor de mi corazón Amorosa y angelical de dulce candor Eres reina, eres la flor de mi corazón Eres reina, eres la flor de mi corazón Con un recuerdo de tu bello amor sobre mi vida De tus labios llenos de miel no me olvidaré De tus labios llenos de miel no me olvidaré De tus labios llenos de miel no me olvidaré Esa cochabambina segunda El pañuelito blanco Y adentro Esa vuelta Con el recuerdo de tu bello amor sobreviviré De tus labios llenos de miel no me olvidaré De tus labios llenos de miel no me olvidaré Esa cochabambina segunda La cochabambina segunda La cochabambina segunda El pañuelito blanco Y adentro De tus labios llenos de miel no me olvidaré ¡Gracias!